But it's never enough Esta es una tarde muy especial porque estamos en un nuevo acto de colación del ICE Contadora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy feliz, realmente una tarde maravillosa, creo que es uno de los acontecimientos más importantes para el Instituto de Ciencias Empresariales Hoy vamos a conocer a los nuevos egresados del nivel superior Así es, tenemos cuatro tecnicaturas donde se están recibiendo casi 100 Y bueno, creo que es un orgullo realmente poder brindar esta posibilidad a tantos jóvenes Que aspiran realmente a una superación profesional constante y a la propia superación personal Nosotros consideramos que la tecnicatura es el primer paso para el desarrollo profesional Y hoy en día cada vez más las personas buscan una capacitación corta, formal, que los habilite laboralmente Sin dudas va a ser una tarde donde se va a ver muchísima emoción Así es, creo que están acá las familias, nuestros propios docentes, toda la comunidad que ha acompañado A quien desde ya quiero agradecer a toda la comunidad ICE este acompañamiento incondicional Hacia nuestros alumnos y egresados Me imagino que orgulloso, hoy estamos llegando al final de la etapa de muchos chicos Sí, mirá, el día de hoy es el evento más importante de nuestra vida académica Ya que es el acto de colación de nuestro egresado Contanos de qué carreras En el día de hoy egresan de nuestras tecnicaturas en gestión y desarrollo de recursos humanos Higiene y seguridad en el trabajo Gestión impositiva y contable Y administración de empresas Una tarde muy especial para los alumnos que egresan Para los docentes Bueno, para todo el ICE Así que bueno, Mariano, muchísimas gracias No, gracias a vos y gracias a todos ustedes Muchas gracias ¡Gracias! 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 Estamos todos con mucha emoción, con muchos nervios, pero también con muchísima alegría y satisfacción Quiero que me cuentes por qué es una tarde tan especial para la familia del ICE Bueno, nosotros con mucha emoción despedimos a nuestros alumnos, invitamos a sus familias y compartimos un acto un poco protocolar Porque tenemos la presencia de la bandera de ceremonia y un aspecto formal, pero también un aspecto muy emotivo Porque después son los mismos docentes de cada carrera los que entregan a cada alumno su diploma de egresado Exactamente, así que seguramente va a ser una tarde a pura emoción Exactamente, sí, es el final de un ciclo para ellos y para nosotros Que los recibimos jóvenes, inexpertos y los devolvemos a la sociedad Formados, profesionales, con muchas competencias Muchos ya insertados laboralmente, con éxito en sus empresas Bueno, de eso se trata, el ICE tiene un montón de pasantías para sus alumnos Sí, exactamente, los chicos a partir del segundo año de la carrera ya se insertan en diferentes empresas para hacer o prácticas profesionalizantes O pasantías donde ellos, bueno, justamente aplican los conocimientos que van adquiriendo en su formación Felicidades para usted, para todos los docentes y bueno, felicidades también para todos los alumnos que hoy egresan Bueno, muchísimas gracias y lo invitamos a quienes estén interesados en continuar sus estudios superiores El ICE en este momento tiene las puertas abiertas